Hola, soy Marc de Fonders & Tips y hoy hablamos con Tumeu Benassar, CEO de Logitravel. Hola Tumeu. Hola, ¿qué tal? ¿Nos podrías explicar un poco cómo fueron los inicios de Logitravel, cuál ha sido su evolución y un poco cuál ha sido tu rol en estos años en la empresa? Bueno, nosotros nacimos en el 2000, a finales del 2004, nacimos dentro de lo que era una empresa que nos dedicábamos a la tecnología, nos dedicábamos a desarrollar aplicaciones por internet para el sector turístico y que esta empresa nació en torno al año 2000, entonces en el 2002, 2003 empezamos a hacer distintos proyectos y en el 2004 lanzamos Logitravel. A partir de ahí, pues dedicamos muchos esfuerzos a este proyecto, yo me centré, yo era informático, me centré en el área de marketing online durante un par de años y poco a poco a este proyecto le fuimos dando forma hasta que en la empresa dejamos de hacer el resto de desarrollos tecnológicos y solo nos dedicábamos a Logitravel. Entonces, desde el 2005-2006 hemos estado focalizados en Logitravel y Logitravel ha ido creciendo de forma rápida porque cuando empezamos éramos unos 14-15 trabajadores, ahora somos unos 450, hemos llegado este verano a ser 470 y la evolución ha sido rápida, siempre focalizada en el mundo de las tecnologías, en el mundo de las agencias de viajes, en el sector turístico, centrados en lo que son las vacaciones, en lo que es el producto vacacional y desde nuestros inicios nuestra vocación era de ser una compañía internacional y hemos ido abriendo mercados paulatinamente y en este momento estamos en muchos mercados. ¿Cuál es la principal diferenciación de Logitravel respecto a sus competidores? Porque en el sector turismo hay muchos traders muy grandes, ¿cuál es vuestro valor diferencial? Bueno, nosotros tenemos un foco muy puesto en el producto vacacional y en el cliente vacacional. Nuestro objetivo es aprovechar todas las herramientas y tecnologías y desarrollar todas las posibilidades que seamos capaces de hacer orientadas a que la gente vaya de vacaciones de una forma más cómoda, más económica y con un mejor servicio. Entonces, el foco en el producto vacacional yo creo que es nuestro mayor diferencial. Toda nuestra competencia, cada una tiene un posicionamiento diferente y bueno, pues yo creo que el nuestro es este y por ese es por el cual nos hemos abierto el camino. ¿Y fue un proceso reflexivo y meditado desde el inicio o ha sido un posicionamiento que ha ido... os lo habéis ido encontrando y madurando durante el tiempo? No, nosotros cuando montamos la agencia teníamos claro que ese era un hueco que no estaba nada trabajado, estaba muy poco profesionalizado y que allí teníamos una oportunidad de hacer negocio. Entonces, esa visión la hemos tenido desde el principio. Lo que pasa es que luego por el camino, pues, a principio nos posicionamos muy fuertes en el producto cruceros porque no había prácticamente páginas web de cruceros y poco a poco hemos ido abriendo nuevas líneas de negocio hasta que ahora tenemos un abanico totalmente completo para obtener la enseñanza de la gente. Y habéis pasado también de ser una startup a una gran empresa. Eso, bueno, de 15 personas a 400 hay una evolución a nivel de todos los procesos importante. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque entiendo que hay momentos como más de caos, que has de poner procesos, hay momentos más de atacar nuevos mercados, internacionalización. ¿Qué momentos han sido clave en este proceso de startup a una empresa de, bueno, en internet de un cierto tamaño? Bueno, efectivamente, esta es de las cosas más complicadas de gestionar en una compañía, es el crecimiento rápido. El crecimiento siempre lleva asociada ineficiencia y errores en las decisiones. Sobre todo si es muy fuerte. Nosotros en el último año hemos incorporado a más de 100 personas a la plantilla en un año. Entonces esto es muy difícil de gestionar. Porque los equipos, pues al principio tienes una organización muy cercana, poco a poco se va elevando, se va organizando, tienes que ir montando jerarquía, tienes que ir montando dependencias funcionales, te aparecen problemas que al principio no tienes por empresa pequeña y que luego te aparecen por volumen de venta, por volumen de gestión de personas, por volumen de, por espacio incluso. Entonces, bueno, esto es lo más, yo diría que es de las cosas más complicadas de gestionar. ¿Y algún consejo en la gestión de este crecimiento? Bueno, yo siempre digo que hasta 20 trabajadores, piensa todo muy bien si quieres pasar de los 20 trabajadores, por ejemplo. Porque hay, en cuanto al volumen de trabajadores hay escalones que el darlos pues tiene sus implicaciones. Por ejemplo, una empresa de menos de 20 trabajadores, pues el que gestiona la empresa puede tener contacto diario prácticamente con todos sus trabajadores y hacer un seguimiento de toda esa gente. Cuando tiene 60 ya no. Entonces, bueno, son decisiones que hay que ir tomando. Cuando son 300 pues hay mucha gente en la oficina que ni siquiera sabes cómo se llama. Entonces, bueno, pues, y toda esta gente al final va a una cuenta de resultados y gestiona una rentabilidad y toma muchas decisiones. Entonces, no es fácil, pero sí que hay que ser muy consciente de que crecer a nivel de compañía tiene implicaciones grandes. A nivel de captación de clientes, ¿cómo fueron los inicios a nivel de captación de clientes? Y ahora, ¿cómo tenéis organizado toda la parte de marketing online? Bueno, orientado a captación, ¿eh? No tanto a retención. Sí, bueno, nosotros siempre tenemos muy claro que la forma más fácil de generar marca y de fidelizar es conseguir que la gente entre en nuestra página, en nuestra casa y que allí pues compruebe lo bien que lo hacemos y lo que podemos aportar a nuestros clientes. Entonces, nuestra estrategia siempre ha sido de tener un marketing muy abierto, muy orientado a meter tráfico y a meter gente a nuestra página y luego conseguir demostrar a esos clientes que nuestra página es una página muy competitiva en un producto en cuanto a precio, en cuanto a usabilidad, en cuanto a servicio. ¿Y actualmente, cómo tenéis estructurada la parte de marketing? Claro, lo hacemos igual. Tenemos un marketing mix online muy abierto y luego también hacemos algo de marketing offline con el mismo objetivo. Lo que pasa es que, bueno, pues el índice de repetición de clientes pues cada vez es más alto porque la masa que tenemos es cada vez más grande, pero la estrategia sigue siendo la misma. Y a nivel de internalización, comentabas que estáis abriendo nuevos países, tenéis vocación internacional desde el inicio. ¿Cómo se está yendo esta experiencia de abrir nuevos mercados, salir fuera? Bueno, yo diría que la organización internacional y por lo menos una compañía es de las cosas más complicadas que existen porque al final tienes que ser tú una organización internacional por dentro y todos tus procesos tienen que ser internacionales. Y dar ese paso pues a veces se hace de forma progresiva. Nosotros fuera de España aún no tenemos el volumen de ventas que nos gustaría tener para considerar que tenemos una estrategia de internacionalización de éxito, pero sí que hemos cumplido todos los prerequisitos para ser una compañía internacional en el sentido de que cuando exportamos nuestro modelo de negocio a cualquier mercado pues automáticamente empezamos a vender y empezamos a tener retorno y a evolucionar el mercado y a hacerlo crecer. Con lo cual, en cuanto a un modelo de negocio, sí que es un modelo de negocio internacionalizable, sí que funciona y sí que los clientes de los mercados ven con buenos ojos nuestro proyecto. Luego que nosotros seamos capaces de sacarle un máximo partido a cada uno de los mercados es lo que tenemos que conseguir en estos próximos años. Sí, requiere tiempo. Cuando hablas de prerequisitos para internacionalizarse, ¿podrías detallarlo un poco o te lo planteo de otra manera? ¿Qué recomendarías a alguien que está a punto planteándose internacionalización? ¿Qué temas habría que mirarse antes de tomar esa decisión? Bueno, depende del negocio en el que estés metido. En nuestro caso, si quieres ser una agencia de viajes orientada al producto vacacional, tienes que tener licencia de cooperación, entonces tienes que tener una agencia de viajes con código de agencia en cada mercado, con lo cual tienes que tener una sociedad en cada mercado, con lo cual tienes que tener una sede en cada mercado. Entonces, bueno, estos son los requisitos de nuestro negocio y de nuestro modelo. En otros negocios son internacionalizables más fácilmente. Incluso hay modelos que simplemente traduciendo la página ya abren mercados. Nosotros, bueno, pues cada negocio tiene sus implicaciones. Y es verdad que nosotros, por ejemplo, podemos internacionalizarnos con una inversión muy baja en los mercados, porque el gran core de nuestra empresa sí que es internacional. Es decir, todas las herramientas, las aplicaciones, mucha contribución de producto, procesos administrativos, etc. A nivel de móvil, se comenta mucho que cada vez hay más visitas y más tráfico desde aplicaciones móviles, desde web responsives, ¿qué estrategia estáis teniendo en el área móvil? ¿Estáis planteando una app? ¿Cómo estáis atacando este cambio? Nosotros tenemos app de Apple, tenemos apps de Android y luego tenemos la web, la web que tiene la experiencia de móvil, la web mobile. La estrategia que estamos siguiendo es intentar llegar lo antes posible a un nivel de calidad de servicio adecuado, porque el tema de los móviles a todas las compañías nos ha cogido, ha tenido la penetración más rápida a nivel de usuario de lo que las empresas hemos sido capaces de adaptarnos. Entonces, la estrategia es intentar dar el servicio cuanto antes, yo creo que ya lo estamos dando de una forma notoria, pero ahora el reto es adaptar la comunicación al usuario móvil. El usuario móvil es un usuario que está contentado las 24 horas, es un usuario que nos utiliza no solo para buscar y para reservar, sino también para inspirarse y para tomar decisiones y organizarse el viaje. Entonces, requiere de un servicio y de una atención que es diferente al usuario que se sienta en el actual ordenador o que se sienta con una tablet. Y a medio o largo plazo, ¿crees que este cambio de comportamiento móvil afectará de alguna manera el modelo de negocio o la propuesta de valor, como lo que estás comentando de ayudar al usuario a descubrir dónde ir o planificar el viaje? Sí, absolutamente. Es decir, el móvil está cambiando la forma de organizarse las vacaciones, está cambiando la forma de reservarlas, incluso está cambiando la forma de viajar, con lo cual el móvil va a ser la gran revolución, está siendo la gran revolución en el sector turístico para los próximos años. Y siguiendo un poco con esto de la evolución del sector turístico, ¿qué oportunidades, más allá de lo que comentabas, ves de otras oportunidades que van a cambiar o áreas donde va a haber una transformación o un poco la evolución del sector? Bueno, es que lo que acabamos de comentar es una transformación total del sector. Otro aspecto que yo creo que también es relevante es que las vacaciones cada vez son más personalizadas, más ad hoc al cliente y el cliente cada vez decide personalizar más y más en caliente, más en tiempo real en sus vacaciones. Entonces ahí también hay una oportunidad. Pero bueno, todo esto, al final el cliente hace lo que las empresas le posibilitan. Entonces, en función de lo que nosotros seamos capaces de posibilitar a nuestros usuarios, pues sean tendencias que se desarrollaran nosotros o a cualquier otro competidor o americano o quien sea. Y a nivel de métricas y KPIs, ¿cómo hacéis el seguimiento de las métricas clave? ¿Tenéis paneles de control? ¿Cómo habéis ido organizando toda esta área de seguimiento de negocio a partir de datos? Bueno, en una empresa basada en Internet como la nuestra, el tema de la medición y tener una buena herramienta de inteligencia es clave. Todas las decisiones se toman basadas en esa herramienta, nosotros y todos. O sea, hoy en día los modelos online se gestionan todos con un sistema de información integrado que empiezas desde ver la cuenta de resultados hasta bajar al más mínimo detalle de cualquier actuación de publicidad que puedas hacer. ¿Y tenéis un equipo dedicado a analizar estos datos o los analiza cada departamento? Toda la empresa que dirige, o sea, toda la gente que dirige el negocio utiliza y tiene perfectamente integrado este concepto. Entonces, prácticamente la mayoría de trabajadores de la empresa que trabajan en la parte de negocio lo tienen perfectamente integrado y hay un departamento que hace que se monten las herramientas necesarias para hacer lo posible. ¿Y a nivel de algún consejo que puedas dar a gente que está emprendiendo desde tu experiencia? Bueno, los típicos consejos que se dan siempre, sobre todo, hay que ir con mucho cuidado con las ideas porque la clave no está en tener una buena idea, sino que la clave siempre está en la ejecución. Y normalmente los emprendedores algunos pues nos animamos mucho por un concepto de negocio y con una idea que hemos tenido pero le damos poca importancia a la ejecución, a la implantación de esa idea y la clave está allí. Y allí es donde esa idea se madura y se perfecciona. Entonces, prestar mucha atención en la ejecución y no tanto en el concepto inicial, ese es mi primer consejo. Y segundo, pues invertir muy poco. Es decir, cuando una idea requiere de mucha inversión es que no es una buena idea. Hay que invertir muy poco y comprobar si funciona con muy poca inversión. Porque normalmente las ideas buenas con muy poca inversión ya se ve que funcionan o que no funcionan. Pues muchísimas gracias Tomeo, gracias por tu tiempo y explicarnos tu experiencia. Y mucha suerte en el crecimiento internacional de los de Travers. Muchas gracias a vosotros.